Esta publicidad es pagada. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Francisco Cruz. Ok. Quisiera hacer una pregunta. Mi hermano está en la cárcel. Está en la cárcel porque le pegó a su hijo. Y vino el policía. Esto ya va para un año, más o menos. Bueno, metimos un abogado primero y no le ayudó de nada. Y apenas hace como unas tres semanas, más o menos, metimos otro abogado y resulta que le limpió el reloj que tenía él. Y ahorita va a salir a migración con cargos menores. Con el ministro, ¿qué les dicen, creo? Entonces, ¿me estabas diciendo que él estuvo en la cárcel por un año? Está en la cárcel todavía. Ok. ¿Y está en la cárcel por más de un año? Sí, ya. No, un año más o menos va a cumplir ahora en octubre. Ok. Pero, ¿qué cargos finalmente le pusieron? Porque me dices que el abogado les ayudó para que... Para limpiar su récord. No limpiar el récord. ¿Él salió inocente? No sé. La verdad, va a ir a corte ahorita el día 3. Y de ahí, por lo que nos dijo el abogado, que va a ir a migración. Lo van a mandar a migración antes de que vaya a corte. Es que necesito saber de qué lo acusaron y de qué salió culpable. Porque eso puede afectar el caso de migración. Ahora, infórmese de eso. Hoy tiene corte, mañana me llamas al mismo número. Por mientras, deja pedirte otras preguntas, ¿verdad? Pedirte más información. Él es casado. Sí, tiene cuatro hijos. Ok. Ya lleva 10 años aquí. ¿Los cuatro hijos están nacidos aquí? Dos y dos son de México. Ok. ¿Y cuándo entró él a los Estados Unidos? En el 2008. ¿En el 2008? Sí. ¿No entró antes? No. No, en enero del 2008. Wow. Mira, es que para calificar para algo que se llama cancelación de remoción, él tiene que estar aquí mínimo 10 años. Entonces, no va a tener los 10 años. Va a tener 9. Entonces, la cancelación de remoción es algo que le podría haber ayudado pelear la deportación, conseguir un permiso de trabajar y hasta posiblemente ganarse la residencia permanente. A menos que estás equivocado y que realmente le entró en el 2007 o el 2006. Entonces, eso es algo también que necesito que me lo investigues porque si él entró a, si él ya tiene los 10 años aquí, eso puede ayudar bastante. Entonces, cuando hables con él, necesito saber qué crimen o qué cargos le pusieron y me expongo que fue, si fue Mr. Miner. Y la segunda cosa que necesito es que verifiques la fecha exacta que él entró a los Estados Unidos porque si fue en el 2008, entonces no podría pelear la deportación, la cancelación de remoción. Entonces, las dos cosas son las que necesito saber. Ahora, ¿él de qué país es? ¿Él de México, de Acapulco? Ok. ¿Y él por qué se vino de México? Ah, pues a trabajar. Ok, pero no fue porque lo andaban lastimando, que andaba él huyendo de allá de su país por cuestiones de asilo, ¿verdad? No. Ok. ¿La esposa es americana o residente o no tiene papeles? Esta también es de allá. Ok, pero no tiene papeles. No. Ok. Entonces, los hijos, ya me dijiste que tenía dos y dos. El hijo que nació aquí en los Estados Unidos, ¿qué edad, el más grande, tiene? El más grande es nacido en México. Ok. Los dos más grandes son nacidos en México y los dos más pequeños son nacidos aquí. ¿Y los dos más pequeños qué edad tiene el más grande? La niña tiene siete y el niño tiene cuatro. Ok. Entonces, no podría calificar para la cancelación a menos que estén las fechas malas. Si él llegó antes de, pues que estamos ahorita en septiembre, antes de septiembre del año 2007, entonces ya cumplió los diez años y eso ayuda mucho con su caso. Pero si él entró en el 2008, así como usted me dice, entonces no va a tener los diez años y no podría pelear la deportación y aparte de eso, pues también necesito saber lo del crimen. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hablas tú con la esposa o habla con el señor y también me consigues de cuál cargo fue culpable y me vuelves a marcar mañana y volvemos a analizar el caso a ver si le podría ayudar? Muy amable. Ok. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Ándale, adiós. Esta publicidad es pagada.